Ya no es el mismo de antes ¿Sientes que ha cambiado? Si, si ha cambiado Vine de trabajar y le pregunto ¿Qué tal tu día? Y él me dice Bien ¿Cómo es posible? Los hombres son de poco hablar Los hombres son de poco hablar Ya me cansé de los hombres Siempre me dicen los hombres Los hombres son así Los hombres son así Si lo tuvieras al frente ¿Qué le dirías? Le diría No te soporto No te soporto No te soporto Hola, soy Tomás Angulo Y quiero presentarte mi libro Se llama Te amo pero no te soporto Es un libro de autoayuda para parejas Muchas personas que lo han leído Les han servido de mucha utilidad Y mira lo que te tengo Un grupo de amigos han sacado esta obra Que es el show del humor Se llama Te amo pero no te soporto Y va a estar todos los martes de noviembre A las 8 de la noche en el Jazz Home Así que te espero todos los martes Yo voy a estar ahí Voy a estar con mi libro Y vamos a pasar un momento increíble Así que te amo pero no te soporto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!